Música Queremos elaborar productos que sean a base de la yuca como tal. Mi nombre es Andrea Vázquez Monsalve, soy del municipio de Cisneros, en este caso soy la soñadora de Yacubio. Yacubio es una marca donde elaboramos productos a base de la yuca. Básicamente estamos elaborando lo que son productos como la malteada y galletas a base del almidón de la yuca. ¿Por qué la yuca? Muchos se han preguntado por qué la yuca, por qué no otro vegetal, por qué no otro tubérculo. Y hemos analizado que este tubérculo es de autoconsumo y de cultivo en las familias campesinas. Pero ¿qué pasa? Que por temas de comercialización, por temas de que no se les está dando el valor agregado a estos campesinos, este producto se está dejando a un lado y no se les está dando el valor agregado que realmente merece. Entonces básicamente desde Yacubio queremos ser un aliado para ellos, para que no se pierda la tradición, para que se siga reflejando la identidad del pueblo, no básicamente solamente de Cisneros, sino de otros municipios y del departamento como tal. Decidí hacer algo o emprender en algo que no solamente me beneficiara a mí, sino que pudiera beneficiar a otras personas. Partiendo desde eso, quisimos enfocarnos en ese impacto social que podemos realizar con las personas del campo, las personas de las veredas y pues realmente Cisneros tiene veredas muy cercanas, hay otras que son mucho más lejanas, pero que en todas estas veredas nosotros vamos a poder encontrar este cultivo. A mí realmente me encanta pues como cuando todas las personas se acercan, nos preguntan, porque son realmente muchas las personas que nos hacen la pregunta, venga, ¿por qué Yacubio?, ¿qué Yacubio?, venga, ¿por qué la yuca?, ¿cierto? Entonces eso también uno va creando como esos lazos con todas las personas que se van acercando, de hecho con los mismos campesinos. Quiero compartirles tres consejos de cómo sí es posible desarrollar ideas de negocios basados en el agro en Colombia. Primero, investigar el potencial de cada municipio. Segundo, es súper importante trabajar de la mano del campesino, pues realmente ellos son los que conocen más a fondo el proceso de cultivo, el cuidado, y pues acerca también del crecimiento de cada uno de los productos que se cultivan como tal en el campo. Y tercero, trabajar y generar de la mano de ellos conocimientos que puedan llevarlos a todo el tema de innovación, recordando que el mundo es cambiante y pues que ellos no se queden solamente en lo tradicional, sino que puedan venir y también innovar en productos que puedan ser diferentes tanto en el municipio como en otra región. ¿Por qué básicamente en Cisneros? Porque siento que desde acá está la tradición. Desde acá yo puedo empezar a reflejar y hacer que las personas sientan esa experiencia de revivirle el campo. También pues apoyar las personas inicialmente de las veredas, yo creo que partiendo desde mi pueblo, adicionalmente que soy de acá, entonces partiendo desde mi pueblo, yo creo que puedo llevar esa enseñanza a otros pueblos y por qué no pues a todo el departamento de Antioquia. Hola, soy Natalia Obando, creadora de Onaje, un emprendimiento de cosmética natural. Y los invito para que en el próximo capítulo me acompañen a conocer cómo este emprendimiento ha cambiado mi vida y me ha ayudado a empoderarme como mujer. Los espero.